Y hoy quiero hablarles de que al entender y creer que los propósitos de Dios suceden en nuestras vidas Dios nos pone en áreas, en lugares, en posiciones donde Él quiere que nosotros como hijos brillemos Dice la palabra que nosotros tenemos la luz de Cristo, que somos la luz de este mundo La Biblia enseña que la luz no fue diseñada para estar debajo de la mesa, sino encima de ella Quiere decir que de una u otra forma los hijos de Dios tenemos que manifestar al Señor donde quiera que estemos Y esa manifestación tiene que ser visible, yo debo determinar destacándome en medio de lo que hago Es tan desafiante la Biblia que el apóstol Pablo nos enseña que todos corremos en el estadio Pero que hay que correr de tal forma que ganemos el premio Es decir que somos llamados a ser ganadores, somos llamados a destacarnos en medio de lo que hacemos Es decir que en lo que usted haga usted debería convertirse en el mejor En el mejor, cuatro esforzados, en el mejor Y bajo esta oportunidad quiero traerte una historia para que entiendas el título de la enseñanza Si me ayudan acá titule el mensaje de hoy un espíritu superior ¿Cómo se llama la enseñanza? un espíritu superior Y es textualmente sacado del pasaje que narra parte de la historia de un joven El cual desarrolló un espíritu superior y ese espíritu superior lo llevó a estar sobre todos los demás Y la oportunidad de estar sobre otros, la oportunidad de estar en el poder La oportunidad de crecer y destacarnos tiene un propósito del cielo No tiene un propósito de vanagloria, equivocado en el que normalmente el mundo nos coquetea y nos puede tentar Pero hoy yo quiero llevarte a mirar como este joven profeta llamado Daniel Daniel fue llevado con un grupo de jóvenes hasta el palacio Y en el palacio este joven termina gobernando después del rey a todo el equipo del rey Y por ende a toda la nación Y la Biblia describe que la razón por la cual él se destacó entre los demás Fue por un espíritu superior Cuando hablamos de un espíritu superior Debemos entender que es parte de nuestra configuración Nosotros los seres humanos somos tripartitos Somos cuerpo, somos alma Pero también somos que? Espíritu La Biblia enseña que cuando Cristo venga Quiere vernos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo Cuando yo les hable de espíritu yo no puedo quitar no hablar del alma Yo no puedo hablar de espíritu y no hablar del cuerpo Pudiese hablar del espíritu con alguien muerto que ya no es cuerpo y alma Pero mientras en esta tierra te hable de lo espiritual Inevitablemente vas a entender que somos un paquete Porque ninguno de nosotros puede irse en espíritu y dejar el alma y el cuerpo puesto Y si le pasó busque a un pastor después del servicio que no sea yo Ah no sea con mucho gusto puedo hablar por usted Pero pedirle que le regrese lo que se le fue Muy bien Entonces cuando hablan del espíritu hoy es necesario entender que para destacarnos en la tierra Hay procesos por los que pasamos Daniel llega al palacio, no llega al palacio por un espíritu superior Él llega al palacio por estar preparado para ese lugar Y es necesario entender que si vamos a hablar de un buen espíritu De un espíritu fuerte que va a triunfar Estamos hablando de un alma, una mente preparada para esto Mire conmigo Daniel capítulo 1 Porque no pudiésemos pensar o desligar Que cuando hablamos de lo espiritual No vamos a hablar entonces de una preparación terrenal Vea conmigo Daniel capítulo 1 Y quiero que vea los versos 3 y 4 Le dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos Que trajese de los hijos de Israel Del linaje real de los príncipes Ojo acá, dice Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna Luego les dice de buen parecer Tranquilo que si nos arreglamos todos pasamos Verdad no se desanime De buen parecer que más eran luego Dice que eran enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia y de buen que Y dice eran idóneos para estar en el palacio del rey Y entonces se les puede enseñar la lengua y la letra de los caldeos Daniel llega a estar al palacio Porque Daniel se había convertido en ese hombre preparado Había estudiado Era un hombre sabio Era un hombre enseñado en sabiduría Y dice la Biblia que tenía entendimiento Hoy quiero empezar hablándoles que si te quieres destacar Donde Dios te ha puesto Como músico, como abogado, como médico, como predicador Verdad, como constructor, como diseñador Donde sea que tu don te lleve Vas a necesitar una preparación Porque para llegar al palacio No se llega por un espíritu superior Al palacio se llega por tener preparación Y uno de los errores es cuando espiritualmente Menospreciamos la preparación del intelecto Si usted quiere llegar al gobierno No va a llegar al gobierno únicamente porque la gente ore por usted Va a llevar al gobierno porque usted tiene una carrera estudiada Tiene entendimiento, tiene sabiduría Se ha desarrollado para que usted en el palacio Algo bueno pueda hacer Hola Entonces entre más usted se prepare Entre más usted se desarrolle Mejores oportunidades va a tener Si no los padres no haríamos lo que hacemos Para que nuestros hijos sean profesionales En el área donde van a trabajar Donde se van a desarrollar A veces encuentro a mis hijos estudiando matemáticas Y los veo siendo unos problemas difíciles Y a veces me dicen papá que me va a servir esto a mí Para cuando sea grande Yo de esto no voy a comer Yo le digo yo sé mi hijito Pero tu mamá exige que hagamos Entonces les digo mira esto es bueno Porque esos ejercicios matemáticos Lo que te van a ayudar es a una agilidad mental Y un cerebro ágil entiende mejor las cosas Así que hay que estudiar matemáticas Para tener un cerebro ágil Hay que prepararse Dos amenes me preocupa No sé si el resto es máster aquí O es que todavía está en la escuela Entonces estos jóvenes llegan al palacio Por la preparación Pero Daniel se destaca en todos los preparados Igual a él Porque es interesante Lo que la Biblia dice respecto a él Daniel capítulo 6 Y quiero que veas los primeros versos acá Pareció bien a Darío Daniel 6 y verso 1 Construir sobre el reino 120 sátrapas Esto era ministros Gente de gobierno Que ellos gobernasen en todo el reino Y sobre ellos Pondría a tres gobernantes De los cuales Daniel era uno A quienes estos sátrapas Diesen cuenta Para que el reino fuese perjudicado Pero Daniel mismo Era superior a estos sátrapas Y gobernadores Porque ojo Dentro de todos los profesionales Él era superior Porque Que dice la Biblia Porque había En él Todo el mundo leyendo Un espíritu No, no, no Con más ganas Porque había en él Un Y eso fue lo que llevó al rey A pensar En ponerlo sobre todo el reino A la hora De destacarnos Dentro de todos los profesionales En el área donde estás Lo que va a ser una diferencia Es la calidad de espíritu Que tengas La calidad de persona Que seas en tu interior Porque al final Para ganarte la confianza del rey No radica en cuantos títulos No radica en cuantos títulos tengas Sino la calidad de persona Que seas Y la calidad de persona Que uno es Empieza por la calidad De corazón Que uno tiene Entonces Daniel Dentro de todos los profesionales Se destacó en el palacio Porque tenía un espíritu Y entonces el rey dijo Este estará Sobre todos Los igual A él Me llama a mí la atención Esto Yo no sé usted Pero yo estoy creyendo Que usted se va a destacar En medio de donde Se desenvuelve Que Dios le va a dar Una gracia En medio de todos Los profesionales De su área Algo va a suceder Con usted Y eso no radica En cuanto usted Sepa hacer las cosas Porque entre dones Y talentos Todos tenemos Las oportunidades Pero construir Un espíritu fuerte Construir un espíritu superior Es lo que te va a lograr Llevar a mantenerte En una gracia Que no da el hombre Sino que la da Directamente Dios Sobre nosotros Y marca una diferencia En los hijos del Señor Hoy quiero animarte A desarrollar Un espíritu fuerte Un espíritu superior En tu vida Que te levantes Que seas difícil De derribar Que seas difícil De aplastar Que la gracia de Dios Brille sobre tu vida Ahora Entonces Daniel El Rey Lo pone sobre los demás A él Igual a él Para gobernar Y que le dé cuentas Directo al Rey Debes de saber Que en la medida Que creces En la medida Que avanzas Te levantas Con gente Que envidie Se levanta Gente Que no sea A gusto Con uno Y se levantaron Los demás Sátrapas Gobernadores Con coraje En contra De Daniel Y entonces Quieren buscar Ocasión Para hacerlo Caer Probablemente Has escuchado Esta historia Pero lo que Hoy quiero destacar En esta historia Son tres características Que revelan Un espíritu Superior Y hoy Quiero hablarte De esto Quiero que mires Cómo continúa La historia Si por un momento Vas conmigo Hasta el verso 4 Mira lo que sucede Daniel 6 Y verso 4 Dice acá Entonces Los gobernadores Y los sátrapas Buscaban ocasión Para acusar A Daniel En lo relacionado Al reino Mas no Podían Hallar Ocasión Alguna O falta Porque Él era Otra vez Porque Él era La primera Característica Que hoy Quiero hablarte Es que La fidelidad Es un atributo Que hace A un hombre Superior A los demás La fidelidad Que podamos Desarrollar Es un atributo Del cielo Que nos diferencia Del resto Porque la gente Puede ser Muy profesional Pero fieles Pocos Familia Y no me mire Con cara Me está acusando De infiel La Biblia Dice Que todos Somos infieles A Dios Pero que Dios Sigue manteniéndose Fiel Este es un atributo Que se desarrolla En nuestro espíritu Y sabe lo que es Fidelidad Me encanta esto Quiero compartirle Rápidamente Cuando hablamos De fidelidad Estamos hablando Aquí De la fidelidad Tiene que ver Con ser Desarrolla En nosotros Firmeza Y constancia Para cumplir Nuestros compromisos Escuche esto La fidelidad Desarrolla Firmeza Y constancia Para cumplir Nuestros compromisos Y muchas veces Sucede Que por falta De fidelidad A cualquier inconveniente Ya somos infieles Entonces en el trabajo Si hay una adversidad Muy dura O está sucediendo Algo complicado Que nos pone mal Lo que sucede Es que ya nos queremos Botar del trabajo Ya no queremos Saber del tema Ya entonces Somos infieles ¿Por qué? Porque no hemos Desarrollado La firmeza Y la constancia Para estar Y así Póngalo Para todo Entonces ¿Qué sucede? Entonces Estamos en un lugar Donde no nos sentimos Cómodos Y nos es más fácil Irnos La gente Muchas veces Lo que hace Es que en medio Del lugar Donde está Cuando algo Ya no le cuadra Y ya le molesta Es más fácil Renunciarlo Entonces Aquí ya no se puede estar Es que mira como me miran Es que mira como está sucediendo Y lo que no te estás dando cuenta Es que estamos siendo infieles No estamos desarrollando Una fidelidad fuerte Te voy a explicar algo Los gobernantes Intentaron buscar una ocasión Para que Daniel Sea visto mal Ante el Rey Pero no encontraron ninguna Y la razón Que no encontraron ninguna Es porque Él se mantuvo fiel al Rey Ahora déjame decirte algo El Rey No era El mejor ser humano Que podía haber El Rey Ni siquiera conocía A Dios Como tal Era un hombre Inconverso Era un hombre Que tenía Cosas no buenas Pero eso no movió El corazón De Daniel Para que siga Siendo fiel Donde Dios Lo había puesto A estar Entonces muchas veces Nosotros Queremos ser fieles A la gente Mostrando una cara Con ellos Pero nos damos La espalda Y criticamos Y señalamos Y nos burlamos Y luego estamos diciendo Porque no crecemos En la vida Pero Dios jamás Va a promocionar A alguien Que no es infiel Que es que es infiel Ahora usted me podría decir Es que yo le soy fiel A Dios Perdóneme Pero le voy a explicar algo Quien no sabe ser fiel A quien mira No me diga Que sabe ser fiel A quien no ve Porque la Biblia Mismo nos enseña Cuando habla Del amor a Dios Que como pretendemos Hablar de un amor a Dios Si no aprendemos A amar a quien Si vemos Hola No estés ligando tu fidelidad Por lo que otros digan O hagan Donde Dios Te puso Empuja Sopla vela Que el barco avance Que la familia Continúe Que tu casa Continúe Donde debes estar Porque en la medida Que eres fiel Vas a desarrollar Firmeza Y constancia Y vas a provocar Un espíritu fuerte En ti Al quien Dios Levante y prospere ¿Donde están Los fieles? No podemos pasar De brazos En brazos De infidelidad De infidelidad No podemos pasar De trabajo En trabajo Por la infidelidad No podemos pasar De grupo En grupo Por la infidelidad No podemos pasar De iglesia En iglesia Por la infidelidad Porque probablemente Lo que estés buscando Es un lugar perfecto Y solo Dios Es perfecto No estés buscando Otros brazos Porque esos Otros brazos Serán igual De imperfectos Que los primeros Porque no existe La familia perfecta No existe El trabajo perfecto No existe La iglesia imperfecta Perfecta Pero si existe Un atributo Que Dios Le da a los hombres Llamado Fidelidad Y la fidelidad Que tú Desarrolles Hará en ti Un espíritu fuerte Que entonces Te volverá Superior En donde Dios Te quiere poner Allá te llevará El Señor Me encanta Ver en Daniel La fidelidad De él Para con el Rey Pero como no pudieron Encontrar falta En él Porque era fiel Entonces Deciden Meterse En su relación Con Dios Y mira Lo que sucede En la historia Rápidamente Ve conmigo Y mira El verso 5 Ve hasta allá Entonces Dijeron Aquellos hombres No hallaremos Contra este Daniel Ocasión alguna Para acusar Para Si no lo hallamos Contra él En relación Con la ley De su Dios Entonces Como no encontraron Falla en él Para el lugar Donde estaba Entonces Decidieron Meterse En su relación Con él Él Con su Señor Te voy a explicar Algo El enemigo Va a tratar De entorpecer Tus relaciones Que traen Bendición Y prosperidad A tu vida En el propósito De Dios En el trabajo Donde estás En la familia Donde estás En el discipulado Donde estás Donde el Señor Te ha puesto De una u otra forma El enemigo Va a querer Meterse A destruir Y si no lo logra Lo que va a querer Hacer es Meterse En tu relación Con Dios Enfriarte Alejarte Por consecuencia Y sabes Lo que hicieron Los gobernadores Levantaron Un plan De que una ley La aprobara El Rey Para que en los próximos Treinta días Nadie pueda consultar A ni un Dios Y a ningún hombre Si no solo al Rey Y con esto Iban a poner Una traba Para que Daniel Entonces Sea tomado Como infiel Al Rey A la hora De él Practicar Su fe Sabes Que esto No está Muy lejano A lo que Vivimos En estos días En el mundo Entero Hoy Hoy hay una agenda Tan fuerte Para callar La voz De la gente Que tiene fe Porque la gente Que tiene fe Como tú y yo Y que está En principios De vida Y valores De la Biblia De una Otra forma Somos un impedimento Para intentos De destrucción En el mundo Y van a querer Callar Nuestra fe Van a querer Debilitar Nuestra fidelidad Con Dios Pero dice la historia Que cuando Le sacan La firma Al Rey Manipulándolo Y se publica El edicto Quiero que veas El verso 10 Lo que sucede Cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido firmado Entró en su casa Y abiertas Las ventanas De su cámara Que daban Hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces Al día Y que hacía Oraba Y daba Gracias Delante De su Dios Como lo solía Hacer antes Lo segundo Que hace Un espíritu Fuerte Que crece Un espíritu Es cuando Aprendemos A llevar Una vida Constante De oración Escúcheme Cuando te hablo De una vida Constante De oración Te estoy hablando De una relación Real Y sincera Con Dios Podrás ser Muy profesional Podrás ser Un hombre Muy talentoso Y destacado Pero en la vida Vas a llegar Hasta donde Tu talento Y tu don Te lleven Pero si quieres Destacarte En medio De donde Estás Solo Con Dios Encontrarás Algo Superior A lo que Tú en tus Fuerzas Puedes Llegar Y escúcheme Esto La relación Con Dios La relación Con Dios No debe No debe ser Algo Obligado No debe ser Algo Forzado Debe ser Algo Tan Especial Tan Exquisito Tan Delicioso A tu vida Debe producirte Un deleite Cuando uno Conoce A Dios Y su Palabra Se disfruta Y está Ese orar Tres veces Al día No lo interprete Como Ya oraste Anda te orara No va Tú no has orado No Cuando uno Está metido En la relación Quiere estar Todo el día Escribiendo Por Whatsapp Ya comiste Dormiste Hola buen día Corazón ¿Cómo estás? No me lee Me leyó Me dejó un visto No algo no está bien Algo no está bien Estás inquieto Estás metido En la onda ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Tú estás como Bueno Pero no me lee Si me leyó Pero no me ha escrito Pero no me ha puesto Carita feliz Siempre pone Carita feliz ¿Verdad? Uno está metido En la onda Y cada Pin Que suena No, no es él Pin No, no es ella Y uno está así Pues de la misma forma En nuestra relación Con Dios Hay ese Pin En el corazón Donde el Espíritu Santo Está hablándote No vayas por ahí Hay un pin En el corazón Que está haciendo Ese es el camino Que te conviene Pin Sabes que no cojas esto El Espíritu Santo Quiere tener comunión Con nosotros Real Y el secreto De Daniel Para ser un hombre Superior En su Espíritu Es que él estaba Conectado Al Espíritu de Dios Y en esa relación El versículo Me habla de tres cosas Me dice Se arrodillaba Oraba Y agradecía Le quiero dejar Tres principios Maravillosos En su relación Con Dios Número uno Arrodillarse ¿Sabes lo que es Arrodillarse? Es dependencia Absoluta De a quien tú Te arrodillas Es decirle Me rindo No sé si alguna vez Has estado Frente a alguien Que en desesperación No te quedó Otra Y se arrodillarte No te vayas Te lo ruego Voy a cambiar Y esa es tu instancia Última Donde tu cuerpo Demuestra Esa desesperación Por la persona Pues a Dios Le debemos Todo La vida El aire Que respiramos Porque el pecado Traía muerte Pero la obra De Jesús En la cruz Nos trajo vida Vida abundancia Y vida eterna Una relación Real Es una relación Rendida A Él ¿Cuándo fue La última vez Que usted se arrodilló? Pero por favor No se me pierda Con una religiosidad No es arrodillarse Por religión Es rendirse A Él Es depender De Él Es decirle Mi casa Mi trabajo Mi corazón Mis finanzas Mi salud Mis hijos Tu voluntad Sobre nuestra vida Es una relación Honesta Número dos Él oraba Tres veces al día Esa oración Es como les decía Hace un momento Tiene que ser La oración Como cuando te hablas Con ese mejor amigo Como cuando Te escribes Con la persona Que amas Te ríes De lo que te pone Te mandas Reels Nosotros tenemos Un Whatsapp En mi familia Donde es solo Para los Reels Que la familia Puede ver Y estamos todo el día Manda cuando llega uno Y manda cuando llega el otro Verdad Y nos reímos Y disfrutamos Estamos en continuo Contacto Hablar con Dios Desde que te levantas La Biblia dice Que Él guarda Tu levantar Tu acostar Tu entrar Tu salir Tu caminar Hable Con Dios No esconda su fe Abra las ventanas De su alcoba Hable con su Señor Porque en la medida Que usted se relaciona Con Él Inevitablemente Tu espíritu Crece Daniel era un hombre Preparado Y profesional Él podía estar Para gobernar Pero lo que lo destacó De entre los demás Fue una vida De oración Que Él tenía Con su Dios Ojo Su fe Lo metió en líos Porque entonces Lo agarran Y como Él Violó la ley Lo llevan Ante el Rey Y el Rey Desesperado Quiero que veas Esto como sucede Desesperado Por lo que estaba Sucediendo Entonces Trata De una otra Forma De ayudarle Te hablé De que Mi relación Con Dios Tiene tres principios Número uno La rendición Cuando me arrodillo La oración Cuando hablo con Él Y el agradecimiento Me salté este Pero lo quiero resaltar Familia Si hay algo Que hace bien A la relación Es cuando tú Vives agradecido Con la persona Cuando fue La última vez Que te volteaste Al ser que amas Y le dices Te agradezco Por todo lo que haces Si o si Que cuando La gente nos viene A agradecer Uno se siente bien Vamos Los quiero honestos Cuando alguien te voltea Muchas gracias Por hacer esto por mí Uno como se siente Si verdad Si quedó bien Fue bonito Le hace bien A la relación Cuando usted se voltea Agarre a sus hijos Y dígale Gracias Gracias por portarse bien Así sea por fe Dígaselos Verdad Pero dice Me porté bien Yo Bueno me voy a portar bien Ya que lo dice Algo causa Pues de la misma forma Con Dios Cuando usted es agradecido Por el pan Con Coca-Cola Que se comió Por el ceviche Del mediodía Por el arroz Con tortilla De la noche Verdad Por la televisión Que hay en su casa Para distraerse Por la iglesia Que usted tiene Para congregarse Por el auto Que Dios le ha dado O le dará Para que lo transporte Por el alimento Que Dios pone En su mesa Por los amigos Por los amigos Que Dios le ha dado Por el Espíritu Santo Que está con nosotros Cuando uno vive agradecido Uno hace crecer El Espíritu Y dentro de todos Y dentro de todos los abogados Habrá un abogado De Espíritu Superior Dentro de todos Los médicos Habrá un médico De Espíritu Superior Dentro de Habrá gente Que se destaque Por la gracia De Dios Sobre su vida Cuando el rey Intenta librar A Daniel De esto Te dejo Lo último Aquí Quiero que Dice En el verso Diecinueve No Dieciséis Vamos al dieciséis Entonces el rey Mandó Y trajeron A Daniel Y lo echaron En el foso De los leones No pudo hacer Nada el rey Pero mira Lo que le dice El rey A Daniel Ojo a esto El Dios Tuyo A quien tú Que dice Continuamente Sirves Él Te libre El rey Que conocía A Daniel Nos revela La tercera Característica De un Espíritu Superior Al Dios Que tú Al Dios Al que tú El servicio A Dios Es una puerta Abierta Para crecer Espiritualmente Impresionantemente Servicio A Dios Quien lo reconoció El pastor De Daniel El líder De Daniel El gafete De Daniel Servidor De la iglesia Con eso Lo echaron Al foso No Quien reconoció El servicio De Daniel A Dios El rey El rey Era el pastor No El rey Era el rey Y hacía De las suyas Pero el modelo De vida De Daniel En todo Lo que hacía Era una vida De servicio A Dios Y cuando Uno Atiende La casa Del Señor Dios Mismo Atiende Nuestra casa Dios Mismo Atiende Nuestra casa Y cuando Ya no había Nada Por hacer El rey Le recuerda Y le dice El Dios Al que Tú Continuamente Sirves Te libre A veces Hemos pensado Que el servicio Es únicamente Cuando venimos Un domingo O venimos A atender Aspectos De la iglesia Y es una forma De servir Pero no es La única En la que servimos Quiero llevarte Un pensamiento Superior Porque el rey No se refería Tú al Dios Que le sirviste En la vigilia Del domingo Anterior En la iglesia Tú que le sirviste Parqueando Los vehículos No, 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 tu no había podido Ni siquiera ir Él estaba metido En el palacio Sin embargo destaca ante el Rey una vida de servicio a Dios Y eso me recuerda lo que el apóstol Pablo nos enseña Colosenses capítulo 3 y verso 23 y 24 Mírelo por favor, Colosenses 3 y verso 23 dice Pon atención y todo lo que hagáis ¿Cuánto? Todo, ¿Cuánto? Todo, ¿Cantar en la iglesia? Todo ¿Servir en la iglesia? Limpiar el cuarto, servir el café en la oficina Tomar una dirección importantísima en la economía, todo ¿Servir en el gobierno? Todo, todo lo que hagáis Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Mire el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Te voy a regalar este versículo explicado de esta forma Como el Rey vio modelar en Daniel una vida de servicio a Dios Vas a servir a Dios en todo lo que hagas Haciendo esos ejercicios contables en tu trabajo sirves a Dios Atendiendo un paciente en consulta médica sirves a Dios Defendiendo al inocente entre los tribunales sirves a Dios Recogiendo la basura en la ciudad sirves a Dios Arreglando tu cuarto cuando tu papá te lo pide sirves a Dios Dice la Biblia todo lo que hagas, número uno hazlo de corazón Les voy a enseñar eso para ir cerrando, número uno hazlo de corazón ¿Por qué hay que meterle el corazón? porque las cosas que no tienen corazón Se vuelven rutina y costumbre y lo que tiene rutina sin pasión muere Entonces lo que usted haga métale corazón porque del corazón mana la vida Se sirve con el corazón, número dos por favor tome este principio maravilloso Lo que haga a los hombres hágaselo para Dios Muchas veces se nos pierde la oportunidad de ser gente servicial Porque estamos desmereciendo a la persona que tenemos que atender Es que este no merece, es que ni un vaso de agua Es que como yo lo voy a atender si todo el día me anda retando Es que olvídese Entendamos que el principio radica en que lo que yo haga a alguien Se lo debo hacer para el Señor Donde usted trabaja Lo que usted hace a diario Sirva a Dios con eso Aparte del servicio en la casa del Señor Sirva a Dios Usted sirve de taxi, trabaja subiendo gente en su auto para llevarlo a otro lado Literalmente cuando se suba quien se suba Usted sepa que es como que Dios se sube a su carro ¿Cómo atendería a esa persona? Usted trabaja en un balcón de servicio Cada rostro que usted vea Literalmente ve a Jesús en esos rostros Y se va a dar cuenta como usted va a trabajar brillando De tal forma que su espíritu crecerá De tal forma que se va a destacar en medio de lo que haga Y le dejo lo tercero en cuanto al servicio Me encanta el verso 24 dice Sabiendo que del Señor recibiremos recompensa Sabiendo Les hago una pregunta Si o si Que cuando uno sabe lo que le van a dar Por lo que le piden Uno lo hace mejor ¿Cierto o no cierto? Mira termina este reporte Y el bono te lo doy el lunes a primera hora Le hago este y otro jefe ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto que cuando un padre le dice Anda arregla el cuarto Y le dice mira Si tú haces toda tu tarea Te presto el carro el fin de semana Papito no se lo hago el cuarto mío Hago el tuyo Hago el garaje Lavo el carro Si o si Dios que es padre sabe Y me encanta Dice miren Todo lo que hagan Háganlo como para mí Sabiendo Que la recompensa Te la voy a dar yo Porque lo que haces Es un servicio para mí Cuando uno logra entender esto en la vida Uno se destaca Escuche Se destaca Y uno dice entre todos los compañeros de trabajo Puedes atender a ese man Si tiene una cara terrible Si no lo viste Tenía cara de no sé qué ¿Qué? Yo vi a Jesús Hola ¿Cómo puedes tú darle la cara a ese jefe? Si mira lo que nos hace Porque es que mi secreto es que Yo no lo hago como para el jefe Yo lo hago para el jefe de los jefes Porque mi recompensa viene de Dios Y cuando uno se destaca Haciendo estas cosas Que otros no harían Inevitablemente Estarás Sobre los demás Para brillar La luz de Jesús Daniel estaba en el foso El rey no pudo ni dormir Al día siguiente Termina la historia con esto Mira el verso 19 El rey se levanta muy de mañana Y apresuradamente va al foso de los leones Y acercándose al foso Llama a voces a Daniel Con voz triste Y le dijo Daniel Siervo del Dios viviente El Dios tuyo Y mira lo que tenía en su mente A quien tú Si pero dígalo como acojungado Así que está triste Al quien tú Se lo vuelve a decir Te ha podido librar de los leones Y un silencio Leonel silencio Entonces Daniel respondió al rey Oh vive Rey para siempre Mi Dios envió su ángel El cual cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él fui hallado inocente Y aún delante de ti Oh rey No he hecho nada malo Entonces se alegró el rey Y en gran manera a causa de él Mandó a sacar a Daniel del foso Y Daniel sacado del foso No tenía ninguna lesión Porque había confiado en Dios No pretenda estar sobre todos Pasando por el foso de los gatitos No pretenda estar por encima Pasando por los pajaritos Esperando el foso de los leones Pero sepa Que un espíritu fuerte En medio del foso Provoca que un ángel Tape la boca de tu adversario No habrá león Que devore A un hombre Y a una mujer De espíritu superior Que ha aprendido A ser fiel A tener una relación Real con Dios Y a vivir sirviendo Al Señor En todo lo que hay Quien se mantiene Haciendo estas tres Prácticas espirituales Crecerá de tal forma Que ni un león Podrá acabar Con los propósitos De Dios en nuestra vida Sabes como termina La historia Termina la historia En que sus enemigos Fueron lanzados Al foso de los leones Al instante Dios dice Leones se acabó El ayuno Devoraron a todos Los enemigos Los despedazaron Y el Rey pone A Daniel por encima Poniendo un edicto De que se reconozca Siempre al Dios De Daniel Como se logra Esto familia Porque yo creo Que en nuestros tiempos Dios quiere seguir Trayendo y levantando Danieles La pregunta es Si encontrará En nosotros Un espíritu fuerte Un espíritu creciente Que pueda pasar Por el foso De los leones Diciendo Dios A ti te buscaré A ti te serviré Y tú me librarás De ese foso Para honra y gloria De tu nombre ¿Cuántos reciben La palabra En este día?